Finalmente terminó la espera, por fin tuvimos un nuevo partido del Barça, por fin tuvimos el debut de Hansi Flick como técnico culé y qué mejor manera de hacerlo que con una victoria en la tanda de penaltis contra el Manchester City de Pep Guardiola Vamos a hablar de todo lo que sucedió en el partido, vamos a hablar de los desempeños individuales y mucho más de todo lo que pasó en este Barça 2, Manchester City 2, aquí en Fanáticos Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanáticos para quien no me conoce, yo soy Sebastian Leftig y el día de hoy estoy muy feliz, muy contento porque después de prácticamente dos meses, por fin volvimos a tener un partido del Barça por fin regresa de a poco la competición de clubes y creo que si bien tuvimos un verano muy entretenido muy divertido con la Copa América, con la Eurocopa, ya, ya hacía falta ver cada quien al equipo que sea de su preferencia algunos al Barça, otros al Madrid, algunos al Manchester City, sea como sea, hacía falta tener de regreso el fútbol de clubes apoyar a aquellos equipos que nos vienen sufriendo día sí, día también, cada fin de semana, cada miércoles o martes cuando hay jornadas entre semana, cuando hay Champions, etc. En mi caso por supuesto el Barça, también el Club América aquí en México y si bien aquí en la competición local ya regresó a la Liga MX, ahora está la Liga Cup hacía falta que también el fútbol europeo empiece poco a poco a tomar o coger forma otra vez a entrar en ritmo y ahora empieza con esta gira americana donde pues ya viene siendo costumbre que el Barça se presente en los últimos años hoy empezó justamente con un partido ante un rival siempre complicado como es el Manchester City por más que sea un juego amistoso de pretemporada es un duelo de nivel sobre todo para ver justamente el debut de los dirigidos por Hans y Flick ver qué proponía Flick en su primer partido como tal como técnico del FC Barcelona es cierto que el Barça ya había jugado ese amistoso contra el Rolot que ganaron 1-0 a puerta cerrada pero bueno no pudimos ver prácticamente nada esta era la primera prueba como tal o la primera demostración del Barça de Flick ante los culés del mundo en general y pues yo ya tenía muchísimas ganas muchísima emoción por ver qué ofrecía el día de hoy el Barça y creo que si bien tal vez estoy un poco triste todavía porque ya no está la chavineta estoy muy ilusionado también con esta nueva etapa con este nuevo ciclo con Flick en el que confío plenamente en el que creo que nos puede dar muchas alegrías y pues la verdad es que estoy ya digo emocionado, ilusionado y con muchas ganas también ya tenía de hacer un video hablando de un postpartido del Barça entonces los invito desde ahorita a que ustedes miran qué les pareció el partido se divirtieron, creo que tuvimos un partido movido sobre todo en la primera parte tal vez en el segundo tiempo bajó el ritmo yo creo que de manera notoria considerable sobre todo por el tema de los cambios es cierto que el Manchester City era un rival también complicado el día de hoy porque ya tenía un poco más de recorrido en las piernas ya habían jugado contra el Celtic, habían jugado contra el Milan este era su tercer juego mientras que nosotros únicamente habíamos tenido un partido contra el Olot donde prácticamente no pudimos disponer de varios jugadores que sí estuvieron el día de hoy disponibles entonces pues esta era la primera prueba ya digo como tal para el Barça, para Flick al mando y creo que pues se superó bastante bien creo que tomando en cuenta el once que sacamos sin prácticamente ningún titular o prácticamente sin jugadores el primer equipo más allá de Víctor Roque y Lenglet que para mí es como si me escupieras en la cara ver a Lenglet de titular y con el gafete de capitán además de este Barça pero bueno, qué le vamos a hacer es lo que hay tomando en cuenta las circunstancias ya digo que sacamos un once prácticamente con juveniles y ya entrando a materia de partido podemos mencionar el once que sacó justamente a Flick el cual salía con Iñaki Peña en portería Héctor Ford y Martín como pareja de laterales de centrales Lenglet y Domínguez Marc Bernal y Marc Casado como pareja en el doble pivote o como un par de medios centros adelante de ellos Pablo Torre jugando detrás del nueve abiertos Víctor Roque y Julián Araujo sorprendentemente Julián el mexicano jugaba de extremo el día de hoy no de lateral y como nueve salía Pau Víctor tal vez sorprendía un poco tanto la posición de Julián por supuesto como también el rol de Pau Víctor y Víctor Roque porque ya vemos que Flick en el primer momento que pone a Roque no lo usa de nueve como tal sino que prefiere pegarlo a banda contra un City que pues ya salía con un poco más de titulares es cierto tal vez había muchos suplentes en la alineación claro que sí pero estaban jugadores como Haaland estaban jugadores como el mismo Bardiol como el mismo Ederson, Grealish entre algunos otros jugadores que tal vez son más habituales mismamente Oscar Bob que tal vez no es un jugador titular pero que sí es uno que últimamente va teniendo cada vez más minutos con el primer equipo del City entonces ya digo era un equipo con más rodaje que mezclaba un poco más el tema de titulares con juveniles y si bien creo que al Barça le costó entrar en el partido sobre todo yo creo que los primeros 20 minutos el Barça se había ampliamente superado por el City poco a poco parece que el equipo se fue asentando en el campo a tal grado de que creo que empezó a aumentar la posesión de balón si no me equivoco creo que el Barça acabó con más posesión que el City en el primer tiempo tengo que corroborar el dato pero lo que pude ver me parecía que el Barça acabó con 54% por 46% del Manchester City esto te habla de cómo el Barça recuperó sobre todo ya digo a partir de ese minuto 20 donde habíamos sufrido habíamos estado un poco asfixiados por la presión del City prácticamente no podíamos salir de nuestra mitad del campo más allá de un par de latigazos con Julián Araujo tal vez un par de centros en donde buscamos a Pau Víctor el Barça no estaba ya digo cómodo en el partido pero poco a poco parece que nos fuimos ya digo asentando encontramos cada vez más vías para salir jugando desde atrás encontramos también un poco más de espacios para atacar sobre todo por las bandas creo que también Pablo Torre empezó a tomar más como decirlo responsabilidad o un poco más de control en el centro del campo bajando un poco más a recibir apoyándose en Casado apoyándose también en Marco Bernal Pau Víctor empezó también a participar cada vez un poco más encontrábamos la salida sobre todo por el lado derecho con Julián Araujo a partir de un par ya digo de llegadas de velocidad incluso un par de asociaciones muy buenas que tuvo ahí con Héctor Ford por el otro costado tal vez nos costó un poco más de inicio con Vito Roque que no entró tanto en participación en el partido yo creo que de hecho tal vez un punto negativo del partido de hoy podría ser el propio Vito Roque siendo justos con él esta no es su posición no es un jugador que esté habituado a jugar en banda yo lo que rescato de su partido es que dio absolutamente todo ayudó muchísimo en el sacrificio defensivo tuvo que bajar sobre todo en esos primeros 20 minutos apoyar muchísimo al lateral porque pues constantemente el City atacaba hacia el 2 a 1 él tenía que bajar incluso ya en algún punto se vio superado y creo que hasta él estaba muy desesperado con esto yo creo que también en el tema de querer agradar y con todo lo que se está hablando de su futuro perdió muchos balones queriendo arriesgar un poco de más se le notaba nervioso y además de que no es un portento técnico ni físico pues le cuesta un poco más tuvo un par de arrancadas a velocidad donde se le vieron cosas interesantes yo creo que físicamente lo que más destaca es pues su velocidad como tal esa potencia que tiene para arrancar de un segundo a otro pero pues no pudo generar muchísimo perdió bastantes balones entonces un partido complicado para Vito Roque que salió incluso al medio tiempo pero por suerte había otros futbolistas que ya digo empezaron a asumir un poco más de responsabilidad y que hoy tuvieron un día yo creo que muy positivo Pablo Torre yo creo que fue lo mejor del partido junto a Pau Víctor yo creo que podríamos poner a ambos como los mejores jugadores del partido yo incluso pondría a Pablo Torre por encima de Pau creo que el partido que hizo fue muy completo yendo claramente de menos a más en cuanto empezó a sentirse con un poco más de libertad en cuanto le empezaron a llegar a más balones el Barça empezó a sentirse mucho más cómodo en el partido empezó a asociarse ya digo muy bien con la pareja de medio centros incluso también apoyándose con Pau Víctor muchísimas veces yo creo que el partido de Pablo Torre es ilusionante de cierto modo porque yo no sé qué va a pasar con su futuro no sé si se va a quedar no sé si va a regresar al Girona no sé qué es lo que pasará con él pero mira es otra opción que podríamos tener para jugar en el rol de media punta tanto se ha hablado Dani Almos dos días yo ya hice ese video sobre mi opinión sobre si fichara a ambos tanto a Nico Williams como a Dani Olmo y ya deja caer que yo creo que tenemos muchísimas opciones para jugar en ese rol ni siquiera en ese video mencioné a Pablo Torre pero viendo su partido de hoy creo que podemos tomarlo en cuenta para participar tal vez en dinámica del primer equipo en caso de que se quede está claro que lo va a tener difícil porque hay mucha competencia por delante de él pero oye yo creo que con Xavi se combinaron un par de factores uno el tema de que él es claramente un media punta y no un interior y que en el departado defensivo le cuesta muchísimo más y en un 4-3-3 pues no es un jugador que se adapte fácilmente al rol ya digo de interior pero en el 4-2-3-1 está claramente en su zona puede asociarse muy bien con el 9 puede encontrar la salida a través de los extremos tiene un buen disparo de media distancia tiene buena asociación en corto no sé yo me gustaría me gustaría verlo más minutos yo creo que va a tener bastante actividad también en esta pretemporada entonces vamos a ponerle la fichita a Pablo Torre para seguirlo en estos partidos porque creo que que su partido de hoy ya digo es muy ilusionante al igual que el de Pau Víctor justamente ambos serían los responsables de marcar los goles el día de hoy primero Pau Víctor con una muy buena jugada yo creo que con sello 100% Flick también quiero ser claro con algo he visto muchos comentarios de que ya se notan los brotes verdes de Flick con un Barça mucho más directo mucho más vertical y sí por momentos creo que se vio un Barça más vertical un Barça que tal vez en la salida no daba tantos pasos horizontales sino que si pudiera hacia adelante lo buscaba pero hay que tener en cuenta algo estábamos jugando contra el Manchester City que es un equipo que te deja muchos espacios porque tiene una propuesta igual de valiente que la nuestra entonces el City muchas veces venía a presionar alto esto obviamente generaba espacios que si tú los ves puede salir claramente pues de manera más vertical que o más bien sin tener que hacer una transición lenta como muchas veces tienes que hacer contra un equipo que te mete el autobús atrás o que decide hacer una presión mucho más en bloque medio incluso bloque bajo entonces creo que es un poco engañoso decir que hoy ya se nota la propuesta Flick con el fútbol ofensivo vertical porque sí tal vez por momentos se vio yo creo que el 1-0 de hecho es un ejemplo de una jugada muy a lo Flick pero al mismo tiempo dejar claro eso no todos los equipos son el Manchester City no todos los equipos te van a dejar estos espacios y no creo que siempre seamos capaces de ser tan verticales porque no todos los equipos ya digo nos van a dejar esos espacios entre líneas para poder atacarlos con dos o tres pases y llegar ya casi casi a la rival eso sí hoy lo supimos ver lo supimos aprovechar justamente en una muy buena asociación conseguimos el 1-0 tras una fantástica asistencia de Marc Casado que dejaba mano a mano a Pau Víctor este no se puso nervioso contra Ederson cosa que hay que destacar porque tal vez uno podría imaginarse que un jugador tan joven podría ver a un portero de tanta jerarquía y pues tal vez dudar un poco si definir incluso por la no sé ansiedad que le genera tal vez ya estar pues en esta oportunidad que tiene con el primer equipo del Barça se pudo haber puesto nervioso y la verdad es que no definió bastante bien venció a Ederson poníamos el 1-0 pocos minutos después el City no se tardó tanto en empatar realmente un muy buen pase de Bardiol dejaba solo a O'Reilly que definió muy bien ante la salida de Iñaki Peña tal vez por ahí perdimos un poco la marca creo que fue Domínguez quien se distrajo un poco también la Inglete estaba habilitando prácticamente a todos los jugadores en ataque del Manchester City se ponía el 1-1 parecía que así íbamos a llegar al medio tiempo pero afortunadamente en otra muy buena movida justamente no recuerdo en ese momento de quién fue la dejada creo que fue de Martín que metió el pase en diagonal Pau Víctor hizo una muy buena pasada para dejarle el balón a Pablo Torre que hizo una fantástica maniobra se acomodó el balón a su pierna derecha y cruzó a Ederson creo que Ederson pudo haber hecho un poco más por ahí me parece no sé si es un tema de la cancha o que él alcanza a tocar el balón pero hay un bote extraño justamente cuando parece que el balón le va a la palma de la mano algo le bota ahí y pues acaba acaba la jugada en gol gol de Pablo Torre 2-1 con el que llegábamos al medio tiempo ventaja para el Barça a partir de ahí ya se empezaron a hacer cambios si no me equivoco salió Víctor Roque al medio tiempo creo que también salió Julián Araujo si no me equivoco entró Tony Fernández ya digo poco a poco se fueron haciendo modificaciones el Barça siguió con su propuesta ofensiva ya digo yo creo que los últimos 25 minutos del primer tiempo el Barça estuvo mucho mejor que el Manchester City incluso tuvimos un par de aproximaciones peligrosas sobre todo generadas por Pau Víctor o que acabaron en los pies de Pau Víctor y tal vez en una tuvo muy solo a Víctor Roque y no lo vio también Pablo Torre le iba entrando por el otro lado y no sé si no supo si pasarlas y definir él se puso nervioso no sé que habrá sido tal vez dudó un segundo y pues perdimos la ocasión pero el Barça estaba generando estaba buscando salió al segundo tiempo con la misma ambición y justamente en un tema de estar en cancha del Manchester City ya estábamos prácticamente en tres cuartos se produce una pérdida de balón el balón le acaba cayendo a Kovacic que se manda ahí una carrera en solitario superando prácticamente todas las líneas de presión del Barça superó a la línea delantera superió también a las líneas de los medios centros acabó dejando el balón para Grealish de manera muy generosa lo dejó en muy buena posición contra Iñaki Peña es cierto que estaba un poco escorado yo creo que bueno el remate es muy bueno de Grealish era una situación muy favorable para él pero no sé me queda la sensación de que tal vez Iñaki pudo cerrarle tal vez un poco más el ángulo no lo sé incluso le cayó en la pierna zurda que no es su pierna natural pero bueno acaba poniendo el 2 a 2 en el marcador a partir de ahí creo que el partido entró en un tramo mucho más peleado mucho más disputado donde ya no tuvimos tantas ocasiones como estábamos viendo en el primer tiempo incluso hasta antes del 2 a 2 seguimos viendo varios cambios por parte del Barça entró Norio Romeo entró Íñigo Martínez entró Valde que por fin está de regreso después de no tener actividad desde esa lesión en el campo del Atlético en enero entró Lewandowski y justamente Lewandowski creo que fue el único que tuvo ya un par de ocasiones claras una donde se trató de acomodar la pierna derecha y pues le no pudo sacar el disparo correctamente otra ya rumbo al final creo que era el minuto 93 si no me equivoco donde lo dejan mano a mano muestra un buen una buena punta de velocidad pero pues el defensa también lo acaba lo acaba cerrando creo que Lewandowski pierde un tiempo no sé si duden si acomodarse la pierna derecha le acaba cayendo la pierna azul del balón y le acaban sacando el disparo en la que fue la ocasión yo creo que más clara del segundo tiempo además del gol del Manchester City ya con esto llegamos a la tanda de penales donde afortunadamente el Barça no falló ninguno por otro lado Astralaga paró dos de los penales del Manchester City y pues con un marcador de 4 a 1 en la tanda el Barça se acabaría llevando la victoria yo creo que es una victoria sobre todo que ayuda en el tema anímico que da confianza a los jugadores de pues sentirse bien sobre todo este grupo de juveniles que pues se pusieron enfrente de un Manchester City que ya digo no tenía todos los titulares es un partido amistoso lo que sea pero bueno puedes verte contra un Haaland contra un Kovacic contra un Ederson contra un Bardiol entre otros futbolistas y pues mira competiste muy bien por momentos fuiste superior yo creo que ya digo sobre todo al minuto 20 al 45 del primer tiempo el Barça acaba siendo muy superior al Manchester City incluso en la salida del segundo tiempo también pero bueno el equipo compitió se empieza a notar un poco de la mano del Flicken tal vez en esa salida más en vertical tomando en cuenta que el rival ya digo nos dejó muchas facilidades pero es un partido que más allá del resultado pues sirve para ir asentando la idea yo creo que pues no podemos sacar conclusiones como tal porque además es un partido donde pusimos a muchísimos juveniles que a saber cuántos de ellos realmente tendrán minutos o oportunidades a lo largo de la temporada pero oye varios te dejan muy buenas sensaciones ya digo el tema de Vau Víctor Pablo Torre que podría ser una especie de fichaje inesperado porque yo creo que todos lo dábamos porque iba a estar fuera del Barça pero mira podría quedarse y hacer un muy buen papel veremos qué pasa con Julián Araujo obviamente teníamos muchas ganas de ver a Casado y creo que también dio un muy buen partido Marc Bernal un poco más de lo mismo los primos Fernández que Tony tal vez tuvo un poco más de minutos y creo que estuvo bien también me gustó también el partido de Héctor Forte en el primer tiempo o sea creo que tenemos una juventud muy ilusionante una juventud que nos puede dar muchas cosas que la masía como siempre nos puede brindar pues muchas muchas joyas nos puede sacar de muchos apuros y pues yo espero seguir viendo mucho de estos jóvenes en estos partidos que tenemos de pretemporada contra el Madrid seguramente ya veremos más minutos de Lewandowski veremos tal vez más minutos a Valde también a Íñigo Martínez Oriol Romeu seguramente también tendrán ahora sí minutos Koundé Rafinha Gundogan Christensen jugadores que se incorporaron apenas a la gira pero pues el día de hoy pues no tuvieron la oportunidad de disputar el partido ni siquiera salieron tal como tal al banco de suplentes veremos si contra el Madrid pueden jugar aunque sea unos 20 15 minutitos y luego ya en el último partido contra el Milan si no me equivoco pues pueden jugar un poco más ir asentando ahora sí que que la base con futbolistas más titulares como Ter Stegen también y pues veremos veremos que acaba pasando por momentos pues muy buena imagen del Barça muy buen debut de Flick y pues una victoria de mérito sobre todo tomando en cuenta ya digo el 11 el 11 que sacamos entonces pues yo creo que lo voy a dejar aquí los invito a que ustedes me digan su opinión de este partido en la caja de comentarios que les pareció para ustedes quien fue el MVP quien fue el juvenil que más los sorprendió si por ahí tal vez alguno los decepcionó no sé yo como siempre ya digo los estaré leyendo en la caja de comentarios los invito también que si este video les gustó le den like lo compartan se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que el algoritmo youtube nos siga tratando bonito ya somos más de 7.450 fanáticos si no me equivoco así que muchísimas gracias por el apoyo los invito también a seguirme en el resto de redes sociales que están aquí abajo en la parte de la descripción en mi canal secundario para hablar del mundo de la WWE de la WWE perdón y del mundo del wrestling en general llamado Spotfest el link lo encuentran también en la parte de la descripción y pues nada ver el resto de videos que tenemos aquí disponibles en el canal yo lo voy a dejar aquí yo fui Sebastián Lektik Visca el Barça esto fue Fanáticos nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.